en la W, al oído, con Catalina Suárez. Once de la mañana, seis minutos, esta es W Radio, Catalina. Los días, Julio, hoy estamos al oído de una Bogotá que llora, pero no se rinde, y es que las píldoras para la memoria son importantes para exigir resultados, y también dejan serias preguntas. Recuerdo que la consulta popular anticorrupción del dos mil dieciocho impulsada por nuestra alcaldesa Claudia López y Angélica Lozano, entre otros verdes, le costó al país más de trescientos mil millones de pesos. Muchos, por supuesto, en aquel momento salimos a apoyar y votar, ya que todos somos conscientes que la corrupción es el peor mal de nuestra sociedad. Pero, ¿de qué sirvió? Esa es la pregunta que queda luego de que en semanas se indagará de si acaso hay corrupción en el metro de Bogotá. La adjudicación de la primera línea se dio, como bien saben ustedes, en el gobierno de el exalcalde Enrique Peñalosa, la cual no presentó inconsistencias, sin embargo, al parecer, en el dos mil veintidós hay mucho por investigar por la revelación de unos comprometedores conversaciones entre un ex empleado del Ministerio de Transporte, llamado José Joaquín Silva, y un ciudadano de origen chino identificado como Dong. Increíblemente, en este momento, después de que se está hablando y que apenas las autoridades están diciendo que van a investigar, increíblemente, una mujer que hizo su carrera haciendo control, diciendo que enfrentaba a los politiqueros, criticando y buscando la verdad, hoy cree que los enemigos son también quienes hacen esta tarea juiciosa, o son los periodistas que lo exponen. Serán las autoridades las que digan si hubo o no coimas por más de diez mil millones de pesos alrededor de la construcción de metro, pero lo que no le queda bien a la alcaldesa es salir a desconocer lo que no le gusta, como dicen por ahí, el que nada debe, nada teme. Lo que sí les puedo contar es que son más de cincuenta horas de grabación, que en las interceptaciones, el empresario chino, iniciaba hablando en español, pero cuando empezaban a tocar temas del metro, cambiaban al mandarín. Falta que se traduzcan todas las horas de conversación que hay hasta el momento. Les cuento también a su oído que el fiscal que investigará a Claudia López por el escándalo del metro, es el que en un tiempo récord llevó a juicio a la exministra María Isabel Urrutia. Se trata de Víctor Salcedo, fiscal doce, delegado ante la Corte Suprema de Justicia. Esperemos que en este caso también podamos ver prontos resultados. Yo soy Catalina Suárez, a su oído.